El Shabbat Vahera, el Perashat Vahera, la segunda Perashat del Libro de Shemot. Y aquí tenemos prácticamente la mayoría de las Pragas encima de los Egipcios. La segunda Praga, Tzfardea, los Rans, los Sapos. Y está escrito en el versículo, Después de tres semanas de advertencia, porque cada Praga tenía tres semanas de advertencia por parte de Moshe, y decía, si no mandaron el pueblo, va a tener esta Praga, va a tener esta Praga. Tres semanas de advertencia. Está escrito, bueno, ellos no mandaron el pueblo. Vahera, Tzfardea, y cubrió la tierra de Besito. No está escrito, vahera, tzfardein en plural. Está escrito, vahera, tzfardea. De aquí, a Hamim dice, y ha trazido un rashi, que en realidad en el comienzo salió un marrón gigante. Un marrón gigante. De repente salió un marrón. Entonces todo el mundo está esperando a pragar y de repente ve un marrón, por lo más gigante que sea, cuánto podía tener? Meio metro, un metro, un marrón gigante. No, ellos no se preocuparon, no sé. ¿Qué hicieron? Comenzaron a batenela. Vamos a dar una paulada en la cabeza y morre, y acabó. Batíanela, cuando batían en la Tzfardea, salían miliares de ella. Batían, otra vez batían. Y dice usted, Peler, que en la verdad, si ellos no batesen y no tirasen sus nervios encima de esta haja, Entonces ellos no han sufrido tanto. Milhões de rás y sapos saíram de esta haja grande, de esta haja gigante. Bateran, bateran, bateran. Cada uno estaba nervoso, quería matar. De aquí, dice usted, aprendemos una lección muy grande. Muchas veces la persona se auto-perjudica, él trae el problema para sí. ¿Cuándo? Veja, usted conoce familias que los niños no se hablan entre sí. Quer decir, primos de segundo y tercer grado no se hablan entre sí. ¿Por qué? Porque en la herencia del bisavío, los dos avíes brigaron, los dos padres, los dos tíos brigaron, y quedaron brigados por una herencia, o quedaron brigados por un motivo. O muchas veces la persona, cuando la persona está en una situación de briga, y alguien te hizo alguna cosa errada, y usted sabe que usted tiene razón. Tiene razón. Entonces, usted tiene dos opciones aquí. Una, devolve, fala, responda, grita. Pero eso usted no sabe dónde está el fin. El otro va responder más alto. Y usted va responder más alto. Y así va, la briga va aumentando, aumentando. Como un arán. Bateran una vez, se ha humillado. Otra vez, otra vez. Pero, la segunda opción. Fica quieto. Es difícil. Es difícil. Pero, la otra vez, está hablando cosas sin nada. Cosas sin cosas. Él no está hablando nada. Él no tiene razón. Tó le eretzal blima. Dice el hachamim. Sobre el versículo 3, Hashem faz. El mundo se sustenta por esos que silencian en la hora de una briga, de una hora de una discusión. Si dos no quieren, si uno no quiere, dos no brigan. No es así que habla. Cuando la persona, bolen pib, venchá a la briga. Entonces, a persona, muchas veces, se le perjudica. Tal vez era una besteira que se está discutiendo. Deja él y hablar. No es así que se sabe cuál va a ser la consecuencia de esta discusión y esta briga. Si usted responder ahora. Entonces, cuando el negocio está calmo, quedó en silencio. Una dica de la segunda praga del Egipto. Los egipcios, si no, batían en la praga gigante que salió del río. No iban a tener milhares y, sufriendo una semana, que entraron por todo. Y cuando los más lugares inimaginables, las razas entraron. Las masas, la comida, la cama, el bañero. En todos los lugares estaban. ¿Por qué? Porque en el comienzo comenzaron a bater. Si no, batían. Y antes, un sapo, tal vez iban a sofrir, pero hay menos. Mucho menos. Esto es una dica para nosotros, dice usted. Este es una dica para nosotros, una lección para nosotros. Que a gente no debe, en la hora que hay una discusión, no colocar la llave al fuego. Fique quieto. Fique en silencio. Y con eso va a evitar muchos y muchos aborrecimientos. Es difícil, es muy difícil. Pero pensando, analizando y refletiendo, a gente consigue. Si no 100%, al menos 50%. Cualquier porcentaje de esto ya es lucro. Shabbat shalom.